Un nuevo reporte fue entregado por parte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia al corte de este lunes 22 de febrero, en donde fue notificado el fallecimiento de una mujer de 25 años de edad quien no logró vencer el virus. La tasa de recuperados está en un 94,3% ya que 30 personas más lograron salir satisfactoriamente de la enfermedad. De igual forma, fueron registrados 32 nuevos casos de contagio por COVID-19 en el puerto petrolero. Así las cosas, Barranca Bermeja cuenta con 365 casos activos de COVID-19, de los cuales 320 están en recuperación en sus casas, 30 en las unidades de cuidados intensivos, 15 hospitalizados y se han registrado 430 muertes a causa de este virus en la ciudad. Las cifras por contagio no paran en la ciudad y por ende la de fallecidos tampoco. Es por eso que las autoridades insisten en el llamado a la ciudadanía para que cumplan con los protocolos de bioseguridad y autocuidado, mantengan el distanciamiento social, el lavado constante de manos y el uso adecuado del tapabocas. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.